Hoy estamos en AKT Motos, en la planta en Envigado, Antioquia. Aquí es donde ensamblamos todas las motocicletas AKT. De esta planta han salido cerca de 700.000 motocicletas que hemos ensamblado hasta el momento. Todo el país lo ensamblamos desde acá. Desde que arrancamos a ensamblar motocicletas en abril del 2004, nunca hemos parado de ensamblar las motocicletas AKT. Lo primero es concebir la moto. Nuestros proveedores principales están en China. Para eso se hacen una serie de pruebas. AKT no saca una moto al mercado sin haberla probado siquiera un año, un año y medio. Y digamos unos 50.000 a 80.000 kilómetros. Una vez estamos seguros de que la motocicleta cumple con todas las expectativas del mercado local, procedemos a hacer el pedido. Mínimo el 17% del costo de la moto lo hacemos en Colombia. Nosotros hacemos el proceso de ensamble de la parte de adelante de la moto hacia atrás, ensamblando de último todas las partes que ya que van pintadas, para que esa manipulación no se vaya a afectar en el proceso productivo. Acá estamos en el ensamble de uno de los modelos más icónicos de la marca AKT, que es la 125 NKD. Digamos que el chasis, inicialmente montamos todo el tren delantero. Acá se conforma el matrimonio entre el chasis y el motor de la motocicleta. Bueno, aquí vemos una moto mucho más conformada. Ya tiene todo el tren motriz en la parte delantera y trasera. Todo el sistema de motor, de admisión de combustible, todo el sistema de flujo de aire. Bueno, y acá es el último paso de la línea de ensamble. Ya está la moto completamente armada. Están todas sus piezas de pintura puestas sobre la motocicleta. Por ambos lados se está verificando que no tenga rayones, que esté funcionando bien, que las llaves que abran todos los switches y funcione correctamente, que tenga pines de seguridad. Aquí estamos revisando sobre la moto nuevamente, que todas las piezas estén ajustadas, que no tenga ningún rayón y pasa la moto al siguiente paso. Entonces aquí ya prendemos la motocicleta, que el motor de la moto sí está en correcto funcionamiento, además de todas las partes eléctricas. El 100% de las motocicletas de Acate las rodamos. Entonces le hacemos aproximadamente 400, 500 metros acá al interior de la planta, en esta pista de pruebas. Y verificamos el funcionamiento general de la motocicleta, pero ya digamos que simulando cómo sería el uso normal en carretera de la moto. Esta línea de ensamble puede tener unos 20 puestos de trabajo, a la derecha, a la izquierda, digamos unas 40 personas. Y esta línea puede sacar una moto por el otro lado ya completamente ensamblada, cada dos minutos y medio, tres minutos. Después de los cuatro pasos de calidad, una vez la moto está chequeada, pasa al patio de almacenamiento y de acá salen a ser distribuidas en cualquiera de nuestros puntos de venta a nivel nacional. Está lleno ya uno de los dos.